muy buenas tardes en esta este día vamos a estar mirando aquí vamos a estar analizando un efecto que ha estado surgiendo últimamente en algunos ríos de aquí de de méxico dice este niño que estos pescados llaman pescados diablos y dice que reviven otra vez estando dentro del agua aunque estén secos duran mucho para que revivan como cuánto tiempo duran para otra volver otra vez a la vida pero parece que el pescador está volviendo otra vez algunas dicen a ver qué nos puedes contar de estos pescados esto pues están feos tienen como cuatro ojos no sé algo así pues y se llama fe diablo y se comen los huevillos de de los pescados se duran mucho porque está duro ¿verdad? y se quiere desendurecer duran mucho más de dos horas pero normalmente reviven otra vez a veces y a veces sí agarren los huevos problema con un pez conocido como el pez diablo ya muchos lo han visto por medio de noticieros o informaciones por las redes sociales que se han dado a conocer ¿verdad? el problema que que ha estado suscitando con base a este a este pez vamos a dirigir ahorita a un río conocido en el estado de Nayarit el río santiago o río lerma conocido y probablemente no nomás ahí sino que en gran parte de este río han encontrado ya este pez y muchos lugareños de ese lugar pues mucha gente se han visto afectados hay gente que practica la pesca se han visto afectados por por este pez porque ha estado ahora sí ahora sí este comiense las crías de los demás peces y es entonces aquí y este que vemos aquí estas áreas aquí cerca del tambor esta área de aquí es un área muy pues muy concurrida por los pescadores hasta el punto de acá lo que es el la presa del jileño acá esta parte de acá que ahora sí pues es muy concurrida por pescadores y gente turística que acude a estos lugares ahora sí toda esta área compuesta de muchos pescadores de diferentes pueblos tanto el jicote estación pani así un yago y así el tambor como el pueblito del vago del cora verdad todo esto aquí hasta alrededor pues compuesto de gente que se dedica a la pesca entonces toda esa gente se ha visto afectada por por la invasión de este pez diablo un pez muy muy este pues muy peligroso con base a a que ha estado pues afectando a otros peces y así mismo a la población que se dedican a la pesca y estaría aquí este un tiempo aquí veíamos un pez diablo lo veíamos aquí y así nos comentaban algunos lugareños como la resistencia de este pez a estar días fuera y aún así echarlo nuevamente al agua y podría seguir todavía sobreviviendo dice este niño que estos pescados llaman pescado diablo y dice que reviven otra vez estando dentro del agua aunque estén secos no sí duran mucho para que revivan sí duran mucho ¿cuánto tiempo duran para volver otra vez a la vida? no eso sí no sé a ver como pescado normal aquí vemos aquí vemos toda esta parte es un área donde los pescadores suelen ahí andar pescando de manera la pesca y pues aquí a un lado pues igualmente tenemos el canal también un lugar donde igualmente hay mucho pez también aquí este lugar aquí tenemos lo que es ahora sí la entrada al tambor el tambor mayarit el tambor mayarit que es el tambor este es el canal aquí podemos ver ¿verdad? aquí como como este el canal como ver aquí el canal y aquí la entrada que va para el rancho para el tambor mayarit como ver la entrada es una entrada pues de las principales que entran a este poblado que es el tambor ¿verdad? entonces ahí vemos todo esto aquí podemos estar pues viendo que realmente la cercanía de las aguas viales del canal y del río pues están muy a la mano cerca pues es una población que igualmente tanto de ganadería eh pesca de eh cerca del pescadería y agricultura es compuesta este este lugar entonces realmente es uno de los principales medios de económicos de los cuales el rancho se provee económicamente en cuestión de la pesca y como decía este pez ha afectado algo al rancho va afectando porque se va aumentando la cantidad de este pez en estos lugares perjudicando mucho va perjudicando mucho la verdad a esta localidad del del tambor esta es la entrada que va para el río la entrada que va para el río hacia este punto va a llegar a la orilla del río podemos ver ahí como llegamos llega uno al río ahí toda esta parte pues es muy visitada por la gente y áreas que usan para la pesca pero por lo regular al lugar donde acude la gente mayor parte de la gente a la pesca se dedigen acá a estos puntos más de arriba donde está la presa que es la presa del gileño aquí son partes más concurridas hacia arriba que por lo regular muchos usan este el método de lanchas o canoas piraguas botes para andar pescando entonces realmente es preocupante realmente es alarmante de este pez veremos que en algún momento pues las autoridades o el gobierno o autoridades competentes le dicen algo verdad para normalizar esa situación con base a esta plaga que ha caído igualmente como en otros estados a estos ríos este pez diablo verdad que está afectando en gran manera a muchos muchos ríos acabando con mucha variedad de peces y así a la comunidad también y así a la comunidad también afectando entonces de mi parte pues es todo y pues ahí estamos y seguiremos con este asunto con esta situación saludos a todos estamos este desde acá canto esto desde el estado de Nayarit México saludos a todos y ahí estamos